Pereira es una ciudad construida en medio de montañas cafeteras que recibe con los brazos abiertos a los viajeros que huyen. En su mayoría, los viajeros que han llegado provienen de pueblos del Valle del Cauca y el Gran Caldas. Su origen campesino y popular se mezcló con las tendencias culturales citadinas del siglo XX, construyendo una identidad musical que aún vibra en las calles pereiranas. Bueno, anteriormente Pereira era muy bohemia, ya realmente ya se escucha ese otro tipo de música, otro tipo de gustos. Anteriormente uno iba a estos lugares y no solamente escuchaba música argentina, sino que también las rancheras, las guajiras cubanas, el son cubano. Todo era una mezcla, porque pues ahí íbamos muchas personas que no solamente nos gustaba el tango, sino que todos los ritmos, éramos como todo terreno. Y hoy en día pues ya son griles, discotecas, bares, pero entonces ya es otro tipo de clientela, otro tipo, ya pues los que pretendemos escuchar esta música es porque pertenecemos, digamos, a algún grupo, a algún colectivo o a alguna tertulia. Los vendedores han sobrevivido tiempos adversos al mercado del vinilo. Los discos compactos y la posterior llegada de archivos digitales disminuyeron el valor de los acetatos. Pero paradójicamente, la masificación de la internet y de las plataformas con miles de millones de músicas les dio un segundo aire al mercado del vinilo. Algunos vendedores, como Atzalón, siguen en las calles seduciendo a los transeúntes con la memoria cultural que tienen en su lugar de venta. Otros han aprovechado el poder de las redes sociales para expandir su rango de influencia y llegar a lugares lejanos. Entonces, hubo un señor que me dio la oportunidad y dijo, vea, tengo ahí unas cajadas de discos, quiere que empiece a vender en una carreta. Yo tenía ciertos otros productos y empecé a vender en esa carreta. Empecé a vender, empecé a vender y seguí comprando, seguí comprando, seguí comprando. Y a las personas les interesó mucho el sistema al precio que yo les vendía. Yo les vendía muy barato. Al comienzo yo no conocía algunas cosas. Y ahí fui aprendiendo y fui conociendo, fui conociendo, fui aprendiendo, fui conociendo y me concentré así en la música y desplacé con los otros productos. Soy, voy a decir que el propietario de la tienda Salsamania y en los últimos dos años monté una tienda, obviamente todo virtual, ambientada más que todo en el rock. También se llama Rockmania Pereira. Es una, digamos que una marca que ha viajado por varias partes del mundo, la verdad. Muy reconocida a nivel mundial, obviamente a nivel nacional. Y pues ahí seguimos llenando de discos, como les digo yo a mis clientes, yo vendo felicidad. Al tema del rock lo mismo, me metí en el mundo del rock. No, como decirlo así, perdido, sino por el recorrido ya que tenían Salsamania. Entonces pensé que iba a ser un poco más fácil. Salsamania inició de cero. Para mí el rock, Rockmania no inició de cero. Creo yo que el público del rock y el público de la salsa, ambos son muy exigentes en el tema del coleccionismo. Yo creo que las redes sociales son las que nos llevan primero que todo eso. Las redes sociales son una maravilla. Aparte de que abren los ojos, pues los lleva uno a contactarse con todo el mundo. Es muy bueno el hecho de saber de que la música latina, mano, se mueve por todo el mundo. De hecho, la música latina, noto yo que los europeos, por ejemplo, son fanáticos de la salsa colombiana y de la peruana. Ya les encanta ese tipo de golpe. Para ellas es para donde más se mueven. La hoja que volvió a tener la música en su formato original ha hecho que varios bares desempolven sus tornamesas y localizcan a sus solicitantes una experiencia distinta. Para la milonguita o el viejo robinete, esta es una labor tradicional en sus funciones. Pero para lugares como Puertas de Alcalá o Ramfis, de trayectoria más corta, han adecuado su espacio para quienes deseen, lleven sus discos y los puedan escuchar. Comenzó en la carrera octava con calle 8 en toda la esquina. Era un negocio más bien pequeño con cuántas mesas. ¿Tres meses? Tres mesitas comenzó. Tres mesitas comenzó colocando pura música de 33 y de 45. Poco a poco se iba comprando, se iba haciendo intercambio con personas que venían de Bogotá, que venían de Cali o de Medellín, que eran los lugares donde más se conseguía música en ese tiempo. La colección comenzó desde ese tiempo. Se iba cada ocho días a buscar que la orquesta de Canaro, que la orquesta de Angelis, por orquestas más que todo. Bueno, esta zona acá en Pereira es una zona muy tanguera por tradición. Porque como cobijamos todo el antiguo Caldas, el viejo Caldas, entonces tiene esa tradición montañera de la música colombiana y de los tangos. Porque en esa época, más o menos del 20, del 30, se prensaban por un lado la música, digamos, del Guillermo Vitrago, de esos duetos que había en Antioquia, el dueto de antaño. Y por el otro lado prensaban los tangos, que no eran tan conocidos. Entonces, por esa zona antioqueña fue que se comenzó, digamos, a propagar por todo Colombia el gusto por el tango y la música argentina. La propuesta aquí es darle gusto a la gente, pero la tendencia es buscar la música del arriero, o sea, lo que es cantina, cantina y la música argentina. Y nosotros a través nos salimos y revolvemos el bolero, la música cubana, porque eso es muy lindo. Le metemos unas baladas de vez en cuando, le metemos cultura también vallenata, porque eso es lo arte. La música llanera, que es linda. Hay mucha música colombiana y la música colombiana en sí. Esa es la tendencia de los abuelos, de los papás. O sea, yo aquí coloco una herencia de nuestros ancestros. Esa es la esencia de lo que tiene Rudinete. Aquí no hay, no hay una música en especial, aquí se coloca de vez en cuando una salsita, un disco bailable, pero muy poco. Porque lo que se busca es la música vieja y la música argentina, la cultura argentina. Hay varios coleccionistas aquí en Pereira, hagamos un encuentro. Y se empezó, ah, que fulano. Entonces el fulano llamó al sutano, y el otro llamó al otro, y el otro llamó al otro. Ah, bueno, hicieron la convocatoria y ya todos llegaron ese día acá. Eso fue una cosa de locos. Había gente hasta la mitad de la calle. Había gente hasta la mitad de la calle, todo el mundo afuera arrumado. Y la policía, hermano, ahí entra la gente. ¿Cómo hacemos? Entran los justicios. Si ustedes no pueden entrar, entran los... Páganlo, cabrón. Y el gentío que había aquí. Pasamos súper bueno. Cada encuentro es como si fuera el primero para nosotros. En cada encuentro uno se prepara. Usted se va, busca su temática. Baja, bueno, yo qué voy a tirar aquí. Piensa uno a veces, el fulano que trae tal el intento es para no repetirlo. Entonces, tiremos este otro, tiremos este rarito. Entonces, es muy bacano. Es muy chévere. Es una dinámica muy chévere que nosotros hacemos acá. Fue muy bueno. Distinto a las audiciones, como por decir las audiciones que hacemos acá. Acá ya es para compartir con la gente. Acá les inculcamos más o menos lo que es nuestro criterio de la salsa, lo que entendemos. Y les ponemos el acetato, que la gente lo disfrute, que lo pueda ver, que vean el torno a mesa sonando. Y que ellos, se puede decir que nos admiran mucho. Porque nosotros somos muy constantes en eso y muy juiciosos. Que nosotros queremos mucho lo que son los LPs, uno... No, el cuidado que uno les tiene. Entonces, a ellos les parece muy bacano. A ustedes tan bonitos que todos son con la manetica, cargando los acetatos. Ustedes los cuidan el pañito, los limpian. Les hacen cariñitos, les buscan las rayitas. Todo. Entonces, es una cultura muy bacana. Como tener el cosadisco, para que también las personas que llegan a la mano de la música, que todos los discos puedan traerlos del momento que quieran, puedan elegir alguno de los discos que están ahí exhibidos. Entonces, es como que, esto es como el principal motivo por el cual decidimos el tocadisco. Por el amor a la música, por el plus que le ofrece un tocadiscos a un lugar como este. Un poco de fidelidad al sonido, para que el instrumento pudiese, en el momento que quisiera, traer su disco. Bueno, la oferta musical en el vinilo de este lugar es un altien variada. Como les decía, en principio va a ser el jazz. Hay algo de boleros, hay un miato de batallas clásico. A mí me ha hablado de Nicolai Jari. En jazz tenemos que es Dave Broeck, Dave Broeck. Y por ahí va, tenemos algo de salsa. Es como lo menos que tengo, pero hay algo, hay algo de música clásica. Y algo que tienen, lo ha de escuchar. Lo que sea. Pues no lo que sea, pero sí, digamos, tratamos de tenerlo muy variado. Entonces, bueno, no es una oferta limitada ni cercada, sino que tratamos de tener lo más que se pueda. Antes del nuevo boom en el mercado, los coleccionistas sostuvieron la llama encendida. En cada audición era palpable el amor por el objeto. En esos encuentros fue que la llama se extendió a las nuevas generaciones. Y a pesar del culto al vinilo, el perfil del coleccionista varía según su interés. Algunos depuran sus colecciones para satisfacer su refinado oído. Otros van en busca de los orígenes de la vieja guardia. Y otros persiguen el golpe que identifica una parte del mundo de otra. La diferencia del vinilo, que es el vinilo que es el que está a 33 revoluciones y 45. Y eso lo llamó uno vinilo. Vinilo es el otro y el ese se salió el acetato, que fue la primera vez. Ese tiene mucho material de metal. Por eso en la segunda guerra mundial se perdió mucha información que ya estaba en disco de 78. Porque lo recogieron para hacer armamento. Porque tiene mucho metal. Mucho metal tiene eso. Mientras que los otros sí es más plástico porque es un material principal que le llama vinilita. Por eso es un lombo del vinilo. El de 33 y el de 45. Y muchos de estos tienen un alma metálica. O un alma de cartón. Cuando escucho una grabación más fiel y ver su capacidad y la manera como se grababa en esa manera. Es que esa gente es muy buena en lo que hace. O sea, son músicos increíbles. Entonces poder ver en el LP de cómo se grababa antes y lograr tanta perfección. Uy, eso va bueno. Como que parece bueno y literalmente no sabes nada en comparación de esta gente. Y reafirma más la admiración hacia eso. Como te decía anteriormente. Yo me he inclinado hacia la línea de la investigación de las obras. Y por ende he querido recopilar los testimonios directamente de los artistas. Hace poco hacía un censo. Y de manera aficionada porque no soy periodista. Pero he compilado cerca de 90 o 100 entrevistas aficionadas informales. Y he tenido contacto fotográfico creo que con cerca de 350 artistas. Claro, todo eso ha sido fomentado por los encuentros de melómanos y coleccionistas. Que ya están venidos a menos y se ha abusado de ellos creo yo. Pero ha servido de fuente de inspiración para muchos jóvenes que estaban en otros géneros. Un buen día acudieron a un encuentro de coleccionistas. Y vieron este mágico mundo de comprar las obras. Representarlas, exponerlas. Entonces eso ha sido muy positivo para la ciudad. ¿Por qué la salsa colombiana suena diferente? Es porque los primeros que hicieron salsa en Colombia. Eran músicos o orquestas de música folclórica colombiana. No eran salseros. O sea, no eran orquestas ni grupos dedicados a la salsa. Simplemente experimentaron ese sonido nuevo que estaba llegando. Y que sonaba por allá en las emisoras de Cuba. Y bueno, eso es una guadalacha, eso es una pachanga. Vamos a hacerla. Entonces llegaba un señor como Aníbal Velázquez. Típico 100% folclor costeño colombiano vallenato. Y vamos a crear la guadalacha estilo colombiano. Y ahí fue donde nació la guadalacha colombiana. Que el hombre es el rey de la guadalacha colombiana. Y el hombre con sus instrumentos musicales. Adoptó el sonido de la guadalacha cubana. Al estilo colombiano con los instrumentos de una orquesta. O de un grupo típico vallenato. Donde un señor como Lucho Bermúdez. Empezó a hacer boleros. A su estilo con su orquesta. Que no era una orquesta neta de boleros. Sino una orquesta de música folclórica colombiana. Donde unos corraleros de Mahagual. Empezaron a hacer salsa. Y empezaron a hacer tres cantas. A su estilo y con sus instrumentos. Nada que ver con una orquesta neta de salsa. O sea. Entonces yo empecé. Bueno. Por eso es que suena diferente. Porque no eran orquestas de salsa. Que no tenían trombones. Que no tenían lugar. No tenían los trombones de la salsa neoyorquina. No tenían las trompetas de la salsa cubana. O de la música cubana. No tenían los bajos. O el baby bass del sonido neoyorquino. Entonces ahí donde no tenían. Era el bajo eléctrico normal. De una orquesta de música tropical. Donde no tenían trombones. Sino el bombardino colombiano. Donde muchas veces. Los sonidos de un piano. Los sacaban de un acordeón. Entonces ahí uno me decía. Lo escucha. Eso no es un piano. Y no es una acordeón. Donde no le metían piano. Sino órgano. Entonces ahí uno me decía. Claro. Escucha la versión. De oritos chinos. Del gran cojo de Puerto Rico. Y escucha la versión de oritos chinos. De Raúl López. Que sí. Que es que atangar. Lo escucha. Pero Puerto Rico. O sea. Con los. Tranquilita los doy. Entonces ahí uno me decía. Ah pues vamos a tener el derecho. Porque es que no son riqueza. Ni rujos. Netos. De salsa. Simplemente. Improvisar. A los que estaban corriendo. El vinilo ha retomado el terreno perdido. Ahora más jóvenes buscan la memoria musical de sus familias a través del vinilo. Haciendo que la historia musical pereirana siga su mezcla entre las montañas cafeteras. El arrabal tanguero. Y los sonidos itainos modernos como el rock. El jazz. Y la salsa. Yo dale a toda mi vida nena. Porque te quedes conmigo. Yo me casaré contigo. Porque.